Bueno, la verdad que teníamos el local que lo teníamos sin nada y empezamos a... Mi papá empezó, le encantan las cosas antiguas, y empezó a acumular y bueno, empezamos... Se nos ocurrió la idea después de ir a los remates que hacen en San Carlos, en el sur, en el centro, y veíamos que se juntaba mucha gente y entonces se nos ocurrió la idea de abrir un local de compra-venta de cosas antiguas, y bueno, como no podíamos llenarlo, empezamos a... Tenemos, como ven, cosas nuevas también, así que un poco todo para decorar, como no hay nada en San Carlos. ¿Cómo se llama el local? Viejas Épocas. Bueno, muy acorde con lo que podemos encontrar cuando ingresamos. Sí, sí, claro, porque cada cosita tiene su historia y entonces bueno, como a los dos nos encantan esas cosas, se nos ocurrió. Bueno, acá vamos a encontrar, bueno, objetos antiguos, también objetos que proceden del norte de nuestro país, ¿no? Sí, sí, bueno, una familia amiga nos mandó cosas del norte y la verdad que tuvieron mucha salida. Y bueno, aparte de cosas antiguas, de luces, de, bueno, hay muebles de jardín, bueno, muebles para living, cosas para decorar, tenemos cocina leña, bueno, de todo un poco hay. Y cosas hechas artesanales, mi papá hace unas motitos, ahí, que empezó como hobby los domingos, y bueno, y bueno, hay de todo un poco, hay radios, tomamos cosas en consignación, y bueno, eso es un compra-venta, o sea, aceptamos, o sea, la gente que viene a ofrecernos cosas también, si nos interesa, la compramos. Bien, bueno, hablábamos fuera de cámara de toda esta onda nueva que hay un poco de, en las casas, en los quinchos, anexar este tipo de objetos antiguos, y seguramente, bueno, aquí van a poder encontrar lo que deseen. Sí, ahí está un poco, ahora está la onda de los vintage, y bueno, y mucha gente le gusta, nos vienen a preguntar si tomamos muebles y los, ¿cómo que se dice? ¿Los ventos también? Sí, no, 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 pero si remodelamos o hacemos algún cosa, y bueno, sí. ¿Eso lo hacen o todavía no? Sí, arrancamos con algún par de cositas, y dentro de poco vamos a abrir una parte de muebles antiguos. Esa es la posibilidad también que pueden llegar a tener, de poder anexar ese rubro. Claro, en un sector aparte, por ahora acá lo que van a ver es todas las cosas para decorar, y en un sector aparte vamos a ampliar con muebles, desde a poquito vamos a ir. Antonia, vos sos muy joven, pero te apasiona, o te apasionó esta cuestión de lo antiguo, vos investigás, mirás un poco también la historia de esos objetos. Sí, me encanta, sí. Cada cosa tiene su historia, como dije, y sí, la verdad que por ahí investigo las lámparas de dónde vienen o si hay, y demás, igual que las cosas, como verán ahí, las cosas norteñas, hay cosas talladas, hay telares, de todo un poco hay. Sí, sí, bueno, y obvio que hay que investigar un poco de las planchas, de todo. Un poco para asesorar al cliente. Claro, claro, y bueno, sí, de todo un poco. Cuando hablamos de los precios de los objetos, uno piensa que porque es muy antiguo, por ahí es más caro, pero orientanos un poco en ese tema en particular. Sí, bueno, cuando vienen a preguntar, yo lo que les digo es que una cosa son las cosas nuevas y otras las antiguas que por ahí cuestan encontrar. Y bueno, de cosas antiguas tenemos de 20 pesos en adornitos chiquitos y bueno, para arriba, van a encontrar de todo, lámparas de 200 pesos para arriba. Y bueno, después tienen juegos de jardín, bueno, hay de todo un poco. Y bueno, ya las cosas nuevas, lo que es todo barro también, desde 20 pesos, 14 para arriba. Se van a encontrar, es para el bolsillo de todos. Bueno, Antonella, decinos, reiteranos, el nombre del local y la dirección. Bueno, los esperamos en viejas épocas, compra-venta, 25 de mayo 561 San Carlos Centro.